Déjame enseñarte lo que es un hombre de verdad Te haré olvidar Que tu noviocito alguna vez existió ¿Estás bien? Sí Quiero ir despacio Quiero saborear esto Hoy es el primer día de su futuro en el Hospital General Beacon Ustedes lo destacan y se convierten en cirujanos renombrados O fracasan La mayoría de ustedes no durará ni una semana Es mejor que te rindas ahora Con gusto les presento a nuestro cirujano más aclamado El doctor Campbell Todos se referirán a mí como Dr. Campbell No somos amigos ni colegas Son subordinados Soy quien elimina a los débiles E identifica al mejor de ustedes Por cada esfuerzo en el que destaquen ganan puntos Cuando fallen y fallarán Se les restarán puntos El mejor interno elegirá su especialidad y asignará los puntos para quienes realmente lleguen al segundo año Cuando yo gane prepárate Estarás hasta el fondo en exámenes rectales Amenázame lo que quieras Pero sabemos que soy la mejor doctora Cada residente será asignado un médico supervisor Doctora Monroe ¿Tú estás conmigo? ¿Qué están esperando? Vaya, ¿no es esto agradable? Solo yo Mi papá Mi ex Todos juntos trabajando Justin Ve a buscar a tu supervisor Ahora Qué bueno verte, papá Doctora Monroe Un momento Justin, es tu ex mentiroso ¿Tú me usaste para tener sexo y vengarte de mi hijo? ¿Qué? No ¿Tuviste sexo conmigo sabiendo que serías mi nuevo jefe? Doctor Campbell No tenía idea de quién eras Estoy aquí para entrenar cirujanos No para acostarme con residentes Oh, Dios Tuviste una relación con Justin Mi hijo nunca debe enterarse de esto, ¿me entiendes? ¿Por qué querría que Justin se entere? Él me engañó y luego accidentalmente tuve sexo con su padre No minimices lo de anoche No sé qué es peor Acostarme con mi subordinada directa Acostarme con la ex de mi hijo O el hecho de que quiero hacerlo otra vez No estás solo en eso No me lo quiero, pero No podemos Cuando desperté esta mañana Fui a buscarte y Ya no estabas No quería llegar tarde Quería causar una buena primera impresión a mi nuevo jefe, Dr. Campbell Me causaste una gran impresión Tanto hoy Como anoche No puedo sacarte de mi mente Pero debo hacer lo correcto Eres mi subordinada directa Mis pacientes son tus pacientes Y la relación termina ahí ¿Puedo manejar eso? ¿Y tú?